Ante la llegada de temporada de calor, se registra una mayor proliferación de insectos responsables de enfermedades graves, como arañas y alacranes, además de que en comparación con el año pasado ya se reporta un aumento del 17% de picaduras de estos. Así lo informó el responsable estatal del programa de vectores del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Iván Eduardo Aguilar Rodríguez. Indicó que hasta el momento en lo que va del 2021 se tienen registradas 294 picaduras de alacrán, en su mayoría en el municipio de Calvillo, por lo que hizo hincapié en las medidas de prevención a seguir dentro y fuera de los hogares, ya que dijo, una atención tardía puede llevar incluso a la muerte de la persona. Aseguró que ante un piquete de alacrán o araña es importante no automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana a recibir atención médica profesional. Durante los primeros 30 minutos se puede salvar la vida. Es importante que se cuide que los menores no introduzcan las manos en huecos de árboles, cuevas, troncos caídos o debajo de piedras, o bien que jueguen cerca de la maleza. Con imágenes de Jacobo Flores para Quiero Noticias, Adrián Martínez.